Su pregunta es bastante ingeniosa, pero prefiero no contestarla. ¿Cuántos premios ha ganado? Uno internacional en Suiza. Y dos... no, tres nacionales. ¿Por qué se dedicó usted a la fotografía? Por lo mismo que usted al periodismo. ¿Le gusta ser famosa? Me gusta más ser lo que me place. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántas exposiciones ha presentado? ¿Qué la inspira para hacer sus fotografías? ¿Es cierto que vuelve a casarse? ¿Vive usted de su profesión? ¿Ama la soledad? ¿Edad? Los años que usted quiera ponerme. Pero todos los he vivido intensamente. ¿Exposiciones? He presentado cinco en México, dos en Europa y cuatro en los Estados Unidos. La mayor parte de mi trabajo se vende ahí. Me inspiran los seres humanos, sin importarme ni su credo ni su raza. No pienso volver a casarme. Amo demasiado mi libertad y a mi hijo. Vivo del producto de mi profesión naturalmente. Y muy bien, por cierto. ¿Amo la soledad? La soledad no existe. Solo se sienten solos los que están huecos. Vacíos. Después de su último divorcio, siente que está más o menos inspirada que antes. Solo he tenido un divorcio. Y la inspiración nunca la he buscado en la cama. Quisiera ponerse de pie un momento. ¿Para qué? Es usted muy bella y así podríamos tomarla de cuerpo entero. Gracias. ¿Sus próximos planes? Preparar mi exposición de este año. ¿Convive con sus modelos para estudiarlos mejor? Soy fotógrafa, no antropóloga. Creo en el gesto que revela un mundo personal interior. Y no en las formas externas. ¿Quiere decir que su fotografía es fundamentalmente subjetiva? No quiero decir. Dije eso precisamente. ¿Prefiere el color o el blanco y negro? Según el tema. Si tuviera que fotografiar esta entrevista, usaría precisamente el blanco y negro. ¿Por qué? Porque me recuerda a un documental cualquiera. Acerca de un laboratorio cualquiera. Donde se estudian las reacciones de un conejillo de indias cualquiera. ¿Ya está cansada? Sí. ¿Qué hará mañana? Me iré a descansar con mi hijo. A Valle de Bravo. Tenía unas ganas de venir. No tienes que regresar pronto a México, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Te da gusto? Ajá. Ya veremos. Y también dices lo mismo cuando me ayudes a cargar el tripié y andemos por esos montes. Ya verás que sí. Lo que quiero es estar contigo. La vamos a pasar muy bien. Y por las noches aquí podrás observar mejor las estrellas. Vas a tener todo el cielo para ti. ¿Y si me hago de amigos, me vas a dejar que ande con ellos? ¿Quién te entiende? ¿No querías estar solamente conmigo? Es que a veces, cuando estás ocupada revelando tus fotos, yo, pues, me aburro. Ya veremos. Lo único que quiero es que no te alejes mucho de la casa. Están desnudos. ¿Ya viste? ¡Híjole, ma! No le veo lo gracioso a ese par de exhibicionistas. Y menos que tengas que saludarlos. ¿A ti también te gusta solearte así? Uy. ¿Cómo lo sabes? Te he espiado. En la alberca. Pues muy mal hecho, Daniel. Y hay de ti donde lo vuelvas a hacer. Te lo advierto, muchacho fisgón. Guapa la mujer esa, ¿no? Mucho. ¿Por cuánto tiempo vendrá? No creo que te importe. ¿Quién sabe? No voy a seguir tu juego, Julio. No empieces. Otra vez. Anoche hablabas de nostalgia, ¿no? Sí. Cada vez estoy menos seguro. De mí. Y yo también. Es la primera vez que preparas una exposición conmigo de ayudante. Y a lo mejor de modelo. Y si no sirvo... Pues si esto sale mal, no será por culpa tuya. Nunca me ha gustado retratar el paisaje. Dice tanto que acaba por no decir nada. Llévate todo esto para el cuarto oscuro. Pues a mí me gusta más el paisaje que la gente. Nada. No. Vaya. Los juniors. Menos mal que ahora están medio vestidos. Déjame ir a saludarlos. Son vecinos. Toma. ¿Sabes qué día es mañana? Martes. 21 de marzo. El comienzo de la primavera. Como si fuera el del verano o el del otoño. Aquí casi no se distinguen las estaciones. ¿Te acuerdas dónde estábamos hace un año? Claro. Es un aniversario. Habrá que celebrarlo. Solo que aquí no hay tratorías, ni barrio del Trastévere, ni Piazza Navona. Podemos inventar todo eso. Nunca nos ha faltado imaginación para hacer lo que nos dé la gana. Suena demasiado nostálgica. ¿Te importa? Quizá. Nunca me han gustado los sentimientos deprimentes. Y todo lo que tenga que ver con la melancolía, me da náuseas. Pues te aguantas. Porque a mí me gusta. Y no la encuentro deprimente. Porque eres masoquista. Si no fuera masoquista, no estaría contigo. Y ahora, se acabaron los recuerdos de Roma y comienza la celebración del aniversario. Hola. ¿Tú quién eres? Su vecino. Me llamo Daniel. Mi mamá y yo vivimos ahí. Híjole. Qué de cosas a todo dar. Pásale. Buenas. ¿Nunca habías visto un tráiler así? No. ¿Y ustedes qué son? Turistas. Híjole. En esto se puede dar la vuelta al mundo. Eso es lo que pensamos hacer. Un día de estos. Y también cine. Qué de cosas a todo dar. Dilo que quieras. Y ya no anden encuerados. ¿Ya los vio mi mamá? Los invito a cenar a mi casa. Hoy en la noche. ¿Para qué los invitaste? Venimos a descansar. No a soportar intrusos. Pero quedamos en que yo sí podía buscarme amigos. ¿De tu edad? Pero no me gustan los de mi edad. Además, estos tienen el tráiler ese con cine. Y cosas padres. Está bien. Si no hay más remedio. Pero me vas a ayudar a preparar la cena. Claro. Y también a servirla. No te hagas muchas ilusiones respecto a esos dos. Tendrán su tiempo dedicado a lo suyo. Y no creo que les guste aguantar un niño. Bueno, eso es cosa mía, ¿no? Aún así vas a procurar ir lo menos posible a ese tráiler. Aquí tienes todo para jugar. Sí. Menos con quién. ¿Para qué vamos? Es una buena oportunidad para tratar a esa señora. Yo no tengo ningunas ganas de ir. ¿Por qué? Tú lo sabes. Pero ella está aquí, enfrente. Parece interesante. Es bella. En fin, está al alcance de la mano. Aunque estuviera aquí. No tengo deseos de nada ni de nadie. Solo quiero estar a solas conmigo mismo. Eso es más fácil. Te puedes largar cuando te dé la gana. ¿Qué necesidad hay de estarnos agrediendo? Creo que a mí me gusta. Me hace sentir que al menos hay una intensidad entre nosotros. A falta de estímulos mejores. Es lo malo de estar viviendo juntos demasiado tiempo. Le pasa a cualquiera. Pero no por eso se ponen a decir tonterías. ¿No te sientes ridículo de que a estas alturas salgas todavía con dudas? ¿Y tú no te sientes ridículo de estar cada vez más seguro? Sé lo que quiero. Lo que me fastidia es tener que soportar el papel de verdugo. Yo no quise que te sintieras culpable. Pero siempre te las arreglas para quedar de víctima. Supongo que es más cómodo. Está bien. Iremos a cenar con la señora esa. Por supuesto. Y por mi parte, yo sí pienso divertirme. Bueno. Allá tú. Yo estaba seguro de que su cara me era conocida. ¿Realmente le interesan las exposiciones de fotografía? Soy un aficionado, pero bastante fanático. ¿Verdad, Andrés? Son muy amigos, ¿no? Bueno, sí. Desde hace más de dos años. Y tengo, es decir, tenemos una colección de transparencias de todos los lugares que hemos visitado. Algunas creo que son francamente buenas. Las de Roma, sobre todo. Y tal vez la serie de los castillos de Escocia. ¿Y las del Valle de los Reyes? También han estado en Egipto. ¿Le gustaría verlas? ¿Puedo traerlas alguna noche y mostrárselas aquí? Porque en el tráiler resultaría incómodo. Tal vez. Alguna noche. ¿Por qué no mañana? Ya veremos. No creo que haya prisa. No las vaya a juzgar con demasiada severidad. En general, Julio. Prefiero comprender y no juzgar. Mira, esa es Orión. Y aquella, la cabra. Y ahí está el flechador. ¿Los distingues? Pues, no muy bien. Desde aquí se ven más claras. Ven. 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 Se han hecho muy buenos amigos. Su amigo Andrés se ve un muchacho dulce y bastante delicado. De esa gente que puede compartir las emociones de los demás. ¿Y yo? No lo sé. Pero prefiero el trato de las gentes delicadas. ¿El padre de Daniel no viene? No. Nos divorciamos hace cuatro años. Debe ser difícil actuar como marido de una celebridad. No me gusta comentar mi vida privada. Con mi telescopio te voy a enseñar a localizar las constelaciones. Es fácil, ya verás. ¿Por qué te gusta tanto la astronomía? Porque quisiera creer que también hay vida en esas estrellas. ¿Tú no? No sé. Creo que me da igual. ¿Te gusta este mundo? Bueno. Sí. A mí no. Por eso quisiera creer que allá hay uno mejor. ¿Y este mundo te gusta? Menos. A mí sí me gusta, hijo. Y creo que lo más importante es disfrutar el trabajo que hacemos. Mira este ambiente. ¿No es precioso? ¿Es precioso? Mmm. Mmm. ¿Qué es eso? 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 Dele uno embotellado, por favor. Aquí tiene. Si no querías el agua, tú mismo pudiste pedir que te la cambiara. Prefiero que tú lo hagas. ¿Qué es eso? 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 No, no, no? Bueno, no. Bueno, pues entonces a belear. No, no tengo ganas. ¿Qué tal si nos vamos de cacería? Aunque sea de tórtolas. No, no tengo humor de nada. Tienes ganas de fastidiar, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ay! Oye. Déjame en paz. Pero si era un juego. Estás tomando todo demasiado en serio. El que te haya puesto una zancadilla no es motivo para... Bueno. Si no quieres ir a nadar, ni al velero, ni de cacería... Esa la puedes tener más cerca. Gracias por la idea. No. 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 No, no. 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 Para invitar a Daniel para ir a cazar tórtolas. Él no está y... Preferiría que no lo invitara. ¿Le parezco mala compañía? Ni mala ni buena. Simplemente no quiero que mi hijo se aficione a la crueldad. Y la cacería es un acto de sadismo. Deje lo que él decida. Tiene usted razón. ¿Mientras me invita a una copa? ¿No tiene usted prisa? No. ¿Usted no me acompaña? Yo sí tengo prisa. Me espera bastante trabajo. ¿Me tiene usted miedo? Miedo. ¿Su actitud lo demuestra? Es usted vanidoso. ¿Le inspiro desconfianza? Sí. Usted a mí me resulta muy atractiva. ¿Yo? ¿A usted? ¿Está seguro? ¿Por qué no? No dudo. ¿A usted? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Creo que yo sobro aquí. ¿Puedo acompañarla? No, no. No, no. No, no. Quiero decirle algo y deseo que me entienda. ¿Qué? Yo fui quien la espió. ¿Usted? Ya sé que fue una tontería, pero es que... Podríamos hablar en su cabaña y... Creo que usted ya sabe lo que pasa y... Yo... Sí. Comprendo. Necesito de su ayuda. ¿Y cómo quiere que lo ayude? No sé. Creo que todo esto es... Como todo en este lugar bastante ambiguo, ¿verdad? Usted decidirá... si me ayuda o no. Vamos a mi cabaña. Mire, Julio. Se equivoca si piensa que voy a caer en sus trampas. Y entiéndalo de... Mire, Julio. Se equivoca si piensa que voy a caer en sus trampas. Y entiéndalo de... Pero la cosa, ¿verdad? Y entiéndalo de cualquier otro lugar... Se equivoca. Casi... Recuí. No sé. Cuí. ¿Cuí. Usted? No sé. Aún hay muchas cosas importantes entre nosotros, pero ya son sólo recuerdos. Contarle todo esto resulta violento, pero necesito hablar con alguien. Para ser más claro, con una mujer. Usted lo que quiere es que yo lo convenza de que es hombre. Lo siento, Isabel. Pero ese no es el tono. Espere. Es que yo... siquiera déme la oportunidad de conocerlo mejor. ¿Podría cambiar sus ideas? Porque me parece que usted ya tiene su teoría acerca de las gentes como yo. Quizá. Cuando se olvide de sus prejuicios, hablaremos otra vez. Piense que... de veras la necesito. ¿Por qué tienen que ser así? No los entiendo. No. 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 ¡Gracias! 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 Anoche estabas platicando, ¿verdad? Y no era con Julio. ¿No os oíste? Un poco. Todavía estaba despierto y pues sus voces llegaban a mi cuarto. ¿Pero qué fue lo que oíste? Eso. Solo sus voces. ¿Vino solo? Sí. De compras. Trajo el auto. ¿Y Julio? Se va a ir a remar al lago después de comer. ¿Te gustaría ir con él? Se lo diré entonces. ¿Quisiera tomar una copa? A las cinco en la cascada. A las cinco en la cascada. Así que en la cascada. Y mientras tanto yo paseando al bodoque. Aunque pensándolo bien, no es mala idea. ¿Te parece? Ajá. Te hará bien un poco de calor maternal. Mientras no se termina de crecer, los niños con problemas buscan la falda de la mamá. El que va a cuidar niños eres tú. Y ella también. Creo que a ella no le parezco tan... niño. Pues sería una novedad. Ojalá y puedas aprovecharla. ¿Tú sé? Después de todo, ¿no es tu culpa que no puedas dar más? ¡Andrés! ¿Está Julio? Sí. Los oí anoche. Oí cuando le pediste a mi mamá que te ayudara a ser hombre. ¿De dónde inventas eso? Y ahora la vas a ver en la cascada, ¿no? Me doy cuenta de todo, Andrés. Bueno, ¿y? Es en serio. Deja en paz a mi mamá. No seas tonto. Ni tú tampoco. Ni tú, ni tú. Ni tú. Ni tú. Ni tú. ¡Golio! ¡Golio! Yo quisiera que usted... ¡Golio! ¡Golio! ¿Estás contenta conmigo? Ajá. ¿En qué piensas? ¿Algo triste? Recuerdos. Mi marido me odiaba cuando hacíamos el amor. ¿Cómo? ¿Te lo decía? Él era amargo. Una gente atormentada. ¿Por qué te casaste con él? Porque lo quería. De veras. Además, hace 14 años yo sabía menos de la vida. Y nunca me imaginé que él... ¿Cuándo lo supiste? Él luchaba contra su problema. Lo atendió un psiquiatra, le inyectaron no sé qué tantas cosas. Un día dijo que Daniel era un producto químico. ¿No lo quería? No. A los dos años de casada ya estaba harta de aquella vida. Comencé a tener amantes. ¿Lo sabía tu esposo? Sí. ¿Por qué se separaron hasta hace poco? Él temía el escándalo y... Me creería si te dijera que a pesar de todo, no podía vivir sin él. ¿Tanto te importaba? No podía renunciar a todo lo suyo. A su manera de hablar de la gente. A lo mucho que sabía de las cosas bellas de la vida. El arte. Su sensibilidad. No me juzgues demasiado mal. Pero nunca pude poseerlo como hubiera querido. Pasa, Julio. El señor Emarco Crivelli, importante guionista del cine y la TV italiana. ¿A quién dicto mis memorias? Para que las transforme en un western. Es un espagueti western, cara. Encantado. Piacere. ¿De veras? ¡Claro! Necesita material sobre una explosiva Latin Girl y decidió tomarme de modelo. ¿Qué quieres beber? Un whisky en las rocas. Sírvetelo, Cherie. ¿Vive usted aquí? Sí. Estoy mejor que en la ciudad. Antes de todo, no tengo la comunicación con el mundo. Pero esto es maravilloso. Quasi como el norte de Europa. Es verdad. Mucha gente piensa así. ¿Y a qué tengo el placer de verte? Oh, perdón. ¿Y Andrés? ¿Es que hay problemas? Conservar una relación, cualquier relación, parece un tanto difícil. Pero en el fondo todo se reduce a poseer una infinita paciencia y otro tanto de comprensión. ¿Y Walter? Viajando, ya sabes. Volverá en dos meses. Pero ya le soy completamente fiel. Tal vez por eso ahora tarda más en sus viajes. Esperamos que Lady Meta le corne a peso. Sí. Un hombre con tanto dinero como Walter necesita de otros medios para hacerse desear. La infidelidad casi siempre es un gran estímulo. Te agradezco mucho esas palabras. Solo necesitaba confirmar que tengo razón. Ven cuando quieras, Sherry. Ya sabes que nunca cierro la puerta de la casa. Buenasera. Arrivederci, Caro. Delicioso muchacho. Y por supuesto, demasiado joven todavía. Así que tiene que sufrir como un poceso. ¡Ese no, si se ofrece! ¿Qué cosa resterebe? Bueno, si se ha sabido vivir. Todo esto. Y hermosos recuerdos también. Como este. Y aquella noche, en medio de la balacera, Adolfo y yo dormimos juntos por primera vez, entre las patas de los caballos. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es la tuya? Esa. Eso es bonito. Todos los días hay tardes. Y todas son diferentes, ¿verdad? Algo así pasa con la música de Vivaldi. Entonces, ¿nada es igual a nada nunca? No lo sé. Cuestión de puntos de vista. Y así todo resulta como si se mirara por primera vez. No debería decírtelo. Pero cuando hablas, me recuerdas a mi marido. Tampoco te imagines que he tratado de que lo olvides. ¿Por qué dices eso? Porque si tanto te importa recordarlo. No es cierto. Tal vez... gozas con eso, ¿verdad? No soy una mujer morbosa. ¿Estás segura? ¿Y mi hijo? No sé. ¿No iba a remar con usted? No. No. Será mejor que cuando quieran verse, lo hagan en otra parte. Olvídate. No volverá a suceder. Julio. Esa mujer no es lo que te imaginas. ¿De veras te está interesando? Creo que sí. Bueno. Después de todo, ¿quién es derecho a buscar? No quisiera engañarme. ¿Como conmigo? Tú sabes que al principio no fue así. Sigue. Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Lo más que puedo decirte es que deseo lo mejor para ti. Gracias, Julio. Sí. Es cierto que con ella he comenzado a sentirme distinto. Como siempre quise ser. Vaya. Ya te tomó la medida. Pues si tú le gustas... Aprovechate, imbécil. Esa tipa puede enseñarte muchas cosas todavía. Precisamente. Por primera vez en mi vida, esa mujer me ha hecho sentir algo muy importante. Claro. Te ha hecho sentirte importante. Paso número uno para atrapar a cualquier idiota. Pero tú ya no puedes entender. Esa clase de estupideces. Desde luego que no. Paso número dos. El cada vez más importante hombre descubre que milagrosamente lo es. No. 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 tan entusiasmado. Me dolía el estómago. Y después de comer, ir a remar, pues como que no aguantaba. ¿Y qué hiciste? Esto. ¿No ves? Pero mañana sí voy a ir con Julio. Me dijo que me llevaría a ver unos caballos. ¿Cuándo te lo dijo? Ayer. ¿Me vas a dejar ir con él? Si él te lo prometió, iba a cuidarte. Claro. Entonces puedes ir. ¿Y tú? Me quedaré aquí a esperarte. Gracias, mamá. Esta es tu casa y queda bajo la influencia directa de escorpión. ¿Realmente crees en esas cosas? Sí. Por completo. Bueno, no pienso discutir eso. Déjate de ese tonito. A mí sí me ha ayudado mucho conocer algo de astrología. Está bien. Y según eso, ¿cómo nos irá? En este mes nuestros signos forman alianza. Mira. Aquí está Géminis, que es el tuyo. Y coincide con la casa de escorpión, que es el mío. ¿Quieres que te diga una cosa? A ver. El signo de Julio es también escorpión. En tu horóscopo, ¿con cuál de los dos formará mi signo una mejor alianza? Lo que dijiste es bastante cínico y de muy mal gusto. Por Dios, sólo estaba plomeando. Pero yo no. Y ni creas que por ti voy a entrar a una competencia. No. Me imagino que no. Y se terminó la consulta. No. Perdón. Morar. Música. ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta eso? Sí. Creo que no vas a poder montarlo. Está muy inquieto. Ya olió a la yegua. ¿Sabes? Estaba pensando que a veces la vida nos vuelve a dar la oportunidad... ...de corregir nuestros errores. ¿Por qué esa idea? Si a mi marido no pude entenderlo, ahora contigo puedo tratar. No me gusta que cuando estés conmigo pienses en él. Tampoco puedo evitar que me lo recuerdes. Sí. Ya me doy cuenta. Lo importante es que trato de comprenderte. Perdóname. No le dije a mi mamá que ayer me salvaste de que me pateara el caballo. Mejor. Sí, ¿verdad? Son cosas que pueden quedar entre nosotros. ¡Claro! Para eso somos amigos. Andrés... ¿Has pensado que aquí resulta peligroso que nos sigamos viendo? Sí, claro. Por tu hijo. Es muy celoso y además... Comprendo. Buscaré un lugar para nosotros. Gracias, mi amor. ¿Y qué tal te sientes? ¿Ya más seguro? Deja de fastidiar. ¿Fastidiar? Si me estoy preocupando por tu porvenir. ¡Por favor, Julio! No empecemos. Te conozco y... ...no quiero hacerte el juego. Tú a mí no me haces nada. ¡Está bien! ¿Quieres discutir? No. Pensarías que es una manera de provocarte. Y lo es. Como también es cierto que ya no me importa. Entonces, ¿por qué no hablar claramente? ¿Para qué? Siempre que hablamos sobre lo nuestro, terminamos igual. Que suceda lo que tenga que suceder. Será igual que otras veces. Creerás que encontraste algo definitivo. Y después volverás a lo mismo. Esta vez no. Desde luego. Pero será cuando yo lo decida. ¡Esto es la vida! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¿Qué, hoy no vas a salir con Andrés? Ya dieron las cinco. Es la hora en que pasa por ti. ¿Qué estás tratando de decirme, Daniel? Eso, que si salen a diario... ¿No te gusta que salga con él? No. Mi niño está celoso. No soy tu niño, soy tu hijo. Y no me gusta que me dejes solo mientras te vas con ese. Tienes razón. Pero él me está ayudando como modelo y... Está bien. Le diré que mañana tú vendrás a trabajar con nosotros. ¿Por qué no te gusta, Andrés? Porque es más joven que tú. Y porque no quiero que hagas cosas tontas. Yo no estoy haciendo ninguna cosa tonta. ¿Y desde cuándo te atreves a juzgar a tu madre? Daniel. Daniel. Ábreme, hijo. Daniel. ¡Abre, por favor! Vamos a hablar como siempre, hijo. ¡Abre! Ay, mi amor. ¿Cómo puedes creer que él me importa más que tú? Tienes que venir con nosotros para que te convenzas de que nadie te puede quitar tu lugar. ¿Vienes mañana? ¿Y ahora de día de campo? ¡Qué linda familia! En el fondo siempre has aspirado a eso. Una mujercita que te mime. Y un niño que reproduzca tu estampa. Con Daniel ya tienes asegurada la mitad del parecido. ¿Por qué? ¿No me dijiste que su padre también? ¿No me dijiste que su padre también 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 me dij Lo que necesitas es distraerte. Ven a mi fiesta esta noche. No tengo ganas de nada. ¿Hace cuánto que no tienes una aventura? Hace mucho. ¿De veras? Palabra. Ya ves, necesitas dispersarte. Estás acumulando demasiados malos humores. Y así tú solo te haces un círculo vicioso. Es cierto, pero por otra parte, ver gente, oír siempre las mismas cosas. Las cosas pueden ser las de siempre, pero la gente no. Hoy vienen algunos amigos del Jet Set. Hazme caso. ¿Sabes? Creo que si no pudiera hablar contigo, ya habría estallado y cometido alguna tontería. Sé que esto puede sonar idiota, pero ayer de pronto estaba llorando sin darme cuenta. Cherie, eso es muy grave. Claro. Significa que uno está siendo crack. Y de ahí a la autocompasión... No hay más que un trago. Por eso vas a hacerme caso. Y esto anoche te me presentas aquí, engalanado y dispuesto a... No quiero echarte a perder tu fiesta. Vendré otro día para hablar contigo. Me ayudas a soportar esta porquería de neurosis. Y es todo lo que necesito por ahora. Bueno, pese a lo que digan, todavía queda fibra romántica en este mundo. Y eso merece mis respetos. Tú eres igual. Trato de mantenerme en forma. Un día tendremos que hacernos el amor. Pero hasta que ya estés curado de tus males. No hay cama más triste que la de dos nostálgicos. En cambio, ninguna cama más excitante que la de dos infieles. Te quedarás a comer, ¿verdad? Qué remedio. En mi casa se fueron de día de campo. Yo creo que ya con esas, ¿no? Y como no tengo hambre, luego nos vemos. Está bien. Fue una mala idea traerlo. Lo sé, pero de ese modo... Claro, no ha hecho más que darnos lata, pero... Yo quería que comprobara que... No me hagas caso. Me ha puesto nerviosa. Es un niño. Me parece que no es tan niño como te imaginas. ¿Qué quieres decir? Creo que está enterado de todo. ¿Te ha dicho algo? No, no. Solo son ideas mías. Entonces estás equivocado. Conozco a mi hijo. Y sé muy bien que no podría ni pensar en cosas así. ¿Estás segura? Pero es que es un niño. Tú a su edad ya sabías cosas que nadie podía suponer que supiera un niño. No lo juzgues por ti. Daniel es solitario, complicado, extraño. Andrés, por favor. Será mejor que no vuelvas a salir con nosotros. ¿Qué estás imaginando? Que si es tan posesivo contigo, uno no sabe de qué puede ser capaz si se siente traicionado. Es cierto. Lo mejor sería que mi hijo y yo nos fuéramos de aquí. Y yo te necesito mucho. Cada día más. No me gusta. No me gusta esto. No me gusta que mates. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?